¡Ay, yo no cambio! ¡Ay, yo no cambio por nada, Cristo! ¡Ay, yo no lo cambio por nada! ¡Este mundo lo cambiaré! Hola, soy William Córdoba presentándoles mi nuevo sencillo musical No Lo Cambio Por Nada en el programa Compartiendo la Visión con Lenín. ¡Bendiciones! Y no cambies el canal por nada. OBM Radio y OBM TV presenta a William Córdoba el próximo martes a las 8 de la noche. Un hermoso programa para ustedes. ¡No se lo pierdan! Hoy dentro en mi corazón, él me ha dado todo en esta vida. Él me ha dado todo, él me ha dado todo.